Hola, me llamo Alba. Represento a Toledo en el certamen Miss World Spain. Soy natal de las Islas Baleares, con raíces en el Bonillo, Albacete. Desde muy niña empecé a practicar el fútbol sala, voleibol y badminton, en las escuelas municipales de mi pueblo. Entre mis aficiones destaco la música, viajar, el tiempo de ocio, también estar con mi familia. También me gusta el senderismo y me gusta la naturaleza y los animales. Soy una mujer actual con objetivos y metas. Soy estilista, aunque trabajo en la hostelería. Mis compromisos con la sociedad están basados en el respeto y la tolerancia y también la empatía. Para mí es un honor representar a Toledo, ya que es una ciudad muy bonita. Este es el primer año que me presento a este certamen y lo afronto con muchas ganas. Nos vemos del 19 de julio al 26 de julio en Marinador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!